El municipio de Esmeraldas, en conjunto con el Ministerio de la Política, realizan la creación de bibliotecas en varios sectores de la provincia. La finalidad de este proyecto es que los ciudadanos aumenten su nivel cultural, lo afirma. En los altos del EQ911 se reunieron en rueda de prensa varias autoridades para dar a conocer las nuevas bibliotecas que se han inaugurado en la provincia de Esmeraldas. Nos acompaña hace cuatro años a 2.500 familias campesinas donde hemos logrado bibliotecas Arturo Jarrín, Alejandro Andino y Juan Carlos Acosta. Tres compañeros alfaristas que cayeron por el genocidio de León Férez Cordero. El objetivo es llevar la enseñanza a los cantones y parroquias de la provincia y no solo a la ciudad. Estamos uniendo Atacame, estamos uniendo Emeraldas, no solo por el corredor turístico, por las playas, sino que estamos uniendo mediante estas bibliotecas que estamos organizando junto al Ministerio de la Política, estas hermosísimas bibliotecas que el día 29 de agosto vamos a inaugurar en La Dalia y vamos a inaugurar también en la Unión de Atacame y vamos a inaugurar en Tonchigüe. ¿Esto qué nos lleva? Nos lleva a fomentar, nos lleva a incentivar de que el mismo conocimiento que tienen todos ustedes acá en la zona urbana lo tengan también en las zonas rurales, donde no solo vayan los libros, sino que vaya la investigación, los científicos lleguen también a las parroquias rurales. Luego de haber inaugurado una en la parroquia de Camarones, el próximo 29 de agosto inaugurará bibliotecas en La Dalia, Unión de Atacames y Tonchigüe. Decirles que no solamente las instituciones del Estado ecuatoriano, del gobierno central del Ecuador, de ciertos gobiernos seccionales han puesto toda la carne en el asador para que la cultura, la sensibilidad, la apertura de conciencia para las buenas cosas de la vida se den. El Ministerio Político donará 7.500 libros. Estas bibliotecas también contará con un centro computor. En Camarones nos donaron 9.500 libros, que es solo para la parroquia de Camarones. Esperemos en La Dalia a tener más de 7.500, en Tonchigüe vamos a tener 8.000 libros y en la Unión de Atacames 7.000 libros que van a ser dotados por el Ministerio de la Política. Implementarán tipo infocentro, como hemos inaugurado en Vuelta a Larga en Tachina, así llevaremos esta idea en las bibliotecas. Luis Guerra, Telecosta.